Mercadona Mercadona lleva desde 2019 reformando y reubicando sus tiendas en Talavera de la Reina para adaptarlas al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía, desembolsando para ello una inversión de 17 millones de euros. El culmen de esta revisión ha sido la apertura de un establecimiento en la calle Arco de San Pedro, en pleno centro antiguo de la ciudad de la Cerámica. Asentado en la extinta iglesia de San Pedro, un edificio mudéjar del siglo XIII, es el único establecimiento que Mercadona tiene en toda Castilla-La Mancha, situado en un edificio histórico. Este nuevo supermercado, que ha sustituido tras su cierre al de la Cañada de Alfares 22, cuenta con una plantilla de 49 trabajadores y trabajadoras, ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros y su construcción ha dado empleo a más de 300 personas. El resultado es una sala de ventas de 1.785 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y un diseño totalmente renovado, pues esta nueva tienda eficiente presenta novedades en todas las secciones. También mejoras a nivel medioambiental, tecnológico y de servicio, con el objetivo de optimizar la experiencia de compra de los clientes. Además, este nuevo espacio permite la visita en horario comercial y para todas las personas de la rehabilitación completa, que con inversión privada se ha hecho de la antigua Casa Patio, que ha permitido recuperar parte de un artesonado, columnas, tinajas, empedrados o la venera de una ventana visigoda, el vestigio de este origen de mayor relevancia arqueológica encontrado hasta este momento en la ciudad. Enmarcado dentro de la política de responsabilidad social de la compañía, este proyecto supone un ejemplo añadido al constante esfuerzo de Mercadona por satisfacer a la sociedad donde se implanta, a fin de devolverle parte de lo mucho que recibe de ella. Gracias por ver el video.